Doña Patricia Elizondo Jiménez fue la víctima del violento accidente que se produjo el sábado anterior a dos kilómetros de la entrada de las torres en el Cerro de la Muerte. Tres personas fueron trasladadas al Hospital Escalante Pradilla para una mejor atención. Y es que al llegar a la escena se encontraron con un fuerte impacto tras el choque del vehículo contra el paredón. Encontramos un vehículo que pegó contra el paredón, dándose como consecuencia a una persona fallecida en el lugar. Y es que la Cruz Roja tuvo una respuesta muy rápida por la presencia de unidades en las cercanías de la escena. Varias unidades acompañaban a los romeros que comenzaban a subir el Cerro de la Muerte, por lo cual la respuesta fue pronta por parte de la benemérita institución. La respuesta fue muy rápida, ya los romeros de San Vito estaban como a mitad de camino entre Pérez Celedón y el lugar del incidente, entonces nos facilitó mucho la ayuda. En la misma unidad viajaba una doctora que también llegó al lugar. Que por cierto también acompañó a los pacientes hasta el Escalante Pradilla. Entonces en ese sentido tuvimos una respuesta muy rápida. Tres ambulancias transportaron a los heridos, aunque una vez más en la Cruz Roja hacen el llamado para que las personas ayuden con el espacio para el tránsito de los vehículos de emergencia, que muchas veces sufren retrasos que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, ese es un problema. Aquí en Pérez Celedón que hemos sufrido desde hace años, hay muchos conductores que ponen oídos sordos a una sirena. No saben que en la ambulancia puede viajar hasta un familiar de ellos. Uno no quiere ser trágico en eso, ni hacer drama, pero sí es importante colaborar. Cuando una ambulancia normalmente lleva una sirena, nadie va a ir jugando. Los reglamentos y los protocolos en Cruz Roja son muy estrictos en ese sentido. Nadie puede estar jugando con una ambulancia o con un sistema sonoro como esos. Así que efectivamente cuando ven una ambulancia con luces rojas y sirenas, alguien atrás en una camilla está en una situación grave. Los oficiales de tránsito también piden la precaución a todos los conductores que circulan por el Cerro de la Muerte, por la presencia de gran cantidad de romeros que caminan rumbo a Cartago. Este accidente preocupó a muchos por la cantidad de personas que circulaban por este punto durante estos días. Es correcto, queremos hacer un llamado a todos los conductores que en esta ruta tenemos muchos romeros que vienen de toda la zona sur, por lo cual le pedimos prevención ya que se están dando accidentes de este tipo. Durante este accidente también se produjo otro incidente a causa del efecto Mirón, otro tema que las autoridades piden la conciencia de las personas. A la hora de estar atendiendo el accidente, personas por estar viendo, tomando fotos, se produjo otra colisión en el mismo lugar, gracias a Dios solo daño en materiales. Todo este caso quedó en investigación. Gracias. 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 Gracias.